Lili, acá arriba. Dando órdenes, ya estaba dando órdenes. No, estaba peleando con una cámara de costado. Bueno, la primera pregunta que le tengo que hacer es si Cristina Kirchner salió fortalecida de todo esto que pasó esta semana. Yo creo que tenemos que tener un punto de análisis. Acá lo que a todo el pueblo y a toda la nación nos debe interesar es que permanezca la República, que permanezca la institucionalidad. Desde esa perspectiva, ella hizo un golpe de palacio, lo cual podía determinar la disolución de un presidente. Y creo que se resolvió al modo del PJ tradicional. ¿Y cómo es ese modo? Yo lo describí siempre en ciencia política. Es decir, siempre hubo... En realidad, fíjense que es una copia del modelo de Roca. Porque Roca tenía el unicato y después tenía Liga de Gobernadores. ¿Está claro? Entonces, lo que siempre articuló el peronismo, cuando no estuvo Perón, es presidente y Liga de Gobernadores, EGT. Ahora, ¿qué hizo Kirchner? Hizo desaparecer la Liga de Gobernadores. Frente al golpe de palacio, al Coup d'etat, que le hace Cristina, que no maneja la ira, por la votación. Su ira. Claro, su ira, pero por la votación, no es Alberto Fernández. Su ira es con el pueblo, que no la votó. Esto hay que entenderlo. Entonces trata de separarse de la derrota, vaciando el gobierno, y en realidad se acopla a la derrota y es doblemente derrotada. Es una jugada en falso, dirían. Ella trata para distanciarse, en vez de calmar al presidente, decir, bueno, voy retirando, le hace un golpe de palacio, tratando de decir, yo no tengo nada que ver, y en realidad queda como la gran derrotada, porque en esa soledad el presidente lo que hace es recurrir a la más clásica tradición del PJ más tradicional. A los gobernadores. Y a la CGT. Yo creo que, desde ese punto de vista, yo estaba muy, muy, muy preocupada, porque después vamos a hablar del tema de la responsabilidad, porque si el gobierno, si él acataba y se radicalizaba el gobierno, entonces íbamos a vivir momentos dramáticos para toda la nación. Creo que la crisis duró menos de lo esperado, porque ella no quiso verse golpista, y porque vio de qué modo el PJ se empezaba a alinear para salvarse a sí mismo. Porque ahora el PJ tiene que salvarse de ella. Entonces esto, con mucha... Por eso hace esa carta, explicando, tratando. Lo cierto es que el poder mínimamente se rearmó. Ahora, Elita, discúlpeme, pero hubo una radicalización en la forma de la vicepresidenta. Obvio, la violencia es su forma, la ira es su forma. Pero esto siempre fue así. Yo lo que digo es que nos depara la República ahora. Bueno, por lo menos tenemos un gobierno, por lo menos hay gobierno. Yo el jueves tenía miedo, porque estas cosas, que yo viví tantos golpes internos, de todos los partidos y en todo momento, ponen en crisis toda la institucionalidad. Está pendiente el acuerdo con la deuda. Hay que mirar todos los componentes. Lo cierto es que Guzmán se queda. No sé qué concesión hace, pero tiene a su cargo la negociación con el fondo. Y si nos caemos del fondo, yo creo que nos caemos abajo de la Antártida. ¿Está claro? Entonces, de alguna manera, eso quedó. Con lo cual, su gran cuestionamiento al modelo económico no era este. Creo que ellos quieren la cabeza... Yo la viví porque querían algunos la cabeza de Marcos Peña. Nosotros nunca la cedimos, ni Macri ni yo. Nunca. Pero, en este caso, bueno, fue un pase a Cancillería. De todas maneras, ni Felipe Solá, ni Cafiero, ¿no? Ni Felipe Solá, ni Cafiero pueden ser cancilleres. Pero en esta transición de un mes, digo, algo es algo, ¿no? Algo es algo. ¿Para qué le dice usted? El pase de Filmos, Filmos es una buena persona, que sería un progresista del progresismo... Él estuvo con Chacho, incluso. ¿Me entienden? De un progresismo... Socialdemócrata. De Jota, es una buena persona. Jorge Tallana, por más que esté con barrios de pie y algunos se asusten, o que algunos digan, ese es montonero. Mira, ex montonera fue Patricia. Entonces, y hoy está en otro lugar. Jorge Tallana es una persona educada, es una persona formada en el mundo. ¿Qué quiero decir? No es una cosa. El otro que fue el presidente de la Cámara de Diputados y que va a Agricultura, es el candidato del Papa. En su momento era de Cáritas. En el momento era de Cáritas... Julián Domínguez. Sí, cuando llega al Ministro de Agricultura y Ganadería después de la crisis del levantamiento del campo. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Llega Julián Domínguez, él tiene el apoyo explícito del Papa. Y bueno, los dos otros personajes son... Pero le quiero preguntar por Juan Manzur y Aníbal Fernández. Eso es insostenible. Yo creo que en Manzur es una venganza de ella. Sobre Manzur. Porque quiere que se lo lleve puesto la historia. Es un manejo de ira. Porque ahí están los negocios de Ní. En realidad ustedes saben que Manzur es un personaje del PJ tradicional que viene de la mano de Dualde, pero sobre todo del ministro que sacaron. Es un hombre de González García. ¿Puede ser González? Sí, Ginés González García. Ginés González García. Pero del riñón y de los negocios. Y de ahí viene Sigma. Por eso tiene que explicar muchísimo. Es un hombre poderosísimo económicamente cuando siempre fue funcionario del Estado. No puede explicar su patrimonio. Hay... Yo dije, tiene que dar muchas explicaciones. Hay cuestiones compras, ¿se acuerdan? De fábricas de aceitunas, etcétera. De aprietes para lavar dinero. Ahí hay negocios poderosos y Sigman atrás. Esto es así. Con lo cual esto... Y lo de Aníbal Fernández es lo que hizo siempre el... Bueno, él estaba desesperado. La verdad que es como si volviera el monstruo. Pero ya más desgastado, ¿no? En una final triste. Pero yo recuerdo cuando él pasa a ser Ministro de Seguridad. Después vuelve a Interior y se lleva a Seguridad. Pero es cuando estaba el secuestro del chico de Bloomberg. Entonces había... ¿Se acuerdan que ellos se van a... En la época de Néstor Kirchner. En la época de Néstor Kirchner se van a la Patagonia. Y la solución que viene es Ministro de Seguridad. Entonces ahora van a entender por qué retira a Gendarmería. Porque es lo que la gente piensa. Porque él conoce todas las mafias. Si no es parte de ellas. Claro. Yo tengo que es parte. Entonces, por ejemplo, ¿cómo articulan? Lo expliqué acá en muchos programas. ¿Cómo se articulan las mafias en el Gran Buenos Aires? Por un lado van por secuestro. Por el otro lado van por pirata del asfalto. Por el lado... Pero son los mismos grupos. Entonces, lo que hace es retirar Gendarmería. Y seguramente pacta con el narco. O pacta con los piratas. Para que se queden calmos un mes. Ahora se imaginan esto. Lo que yo les puedo asegurar es que ese gabinete, con ese jefe de gabinete y con ese Ministro de Seguridad, ni el narco táctico, ni las drogas sintéticas se combaten en la Argentina. Ahora, usted tuvo muchas alusiones de Aníbal Fernández, ¿no? Le dijo que los patitos no lo ponían en fila. Oh, loca, sucia, mala. Fue terrible. Pero ahora estoy querellando a todo lo que me dañaron. Incluido todos los servicios de inteligencia. Incluido todos los políticos. Porque ahora sí voy por el derecho al honor. Ahora sí. Terminó ya mi vida política. ¿Es una advertencia Aníbal Fernández para que no... No, no, tengo como... Es la primera firma como matrícula federal. Yo me presenté como querellante. En una... No se olviden que yo soy perseguida también. Porque básicamente... A ver. Aníbal Fernández es esto. Va a ser esto. Pero guarda que todos estos personajes, Bernie, Aníbal Fernández, están ligados al hecho, al asesinato más terrible en la historia de la República. Que es el asesinato del fiscal Nisman. Quien controla la federal desde siempre es Aníbal. Ahora, antes de matar a Nisman, es decir, estaba programada el asesinato de Nisman, ¿quién asume como jefe de gabinete? Aníbal Fernández. En diciembre. Porque él va a hacer el trabajo de matar al muerto, digamos, de culpar al muerto. Y ahí es cuando se retira Estiuso, después Tapocinos, tanto Bernie, que ensucia la causa Nisman. Claro, era Secretario de Seguridad. Claro. Entonces, en esa causa donde yo me presenté como denunciante con todos, Pocino, Milani, ahora Milani me querelló. Fui testigo principal en la causa, diciendo cómo se preparó, cómo llegó, cómo fue el trabajo de posinteligencia, cómo se encerró a los policías para declarar exactamente. Por eso yo tengo custodia, ¿no? Lo mismo que el narcotráfico, empezó en azul con un balazo, donde yo estaba, en la casa donde yo paraba. Terminó después con la carta y la bomba diciendo, si no te dejas de jorobar con el narcotráfico, vamos a aniquilar a tu familia. Siguieron con los operativos contra mi hijo que los dimos vuelta, ahora me van a pagar. Y si no me pagan, lo mismo la FIP. Ya está probado que es desde lo más alto que me persiguieron con falsas denuncias. Así que ahora van a pagar todo. Y si no va a pagar el Estado por dolo, ¿no? Pero lo que quiero decir son mafias. Yo estuve 20 años sometida a mafias sin querer trasladar esto a la sociedad. Pero va a haber un pacto de derrotados, acuerdos mafiosos. Lo que sí me preocupa, primero ya salimos de la radicalización. ¿Usted cree que Cristina no puede radicalizar más el gobierno? Sí, pero después de la elección. Por lo menos, a ver, a los que tenemos responsabilidad. Yo no tengo cargos. Usted no tiene cargos, pero tenemos responsabilidad. Porque uno tiene responsabilidad por la nación, tiene responsabilidad por la humanidad. Yo creo que gran parte de la clase política, tanto del gobierno como de la oposición, no encarnan la responsabilidad. Cuando ven que un pueblo se desespera porque Cristina produce un CUP de ETA, no hay alguien que salga y tengo que salir para tranquilizar a una sociedad. ¿Entienden? Tengo que salir a actuar en defensa de la República. Ahora, el resto está en campaña. Yo lo que digo es que va a ganar juntos por el cambio, va a ser arrasante. ¿Todos estos cambios de gabinete que hubo ahora, pueden modificar la elección de noviembre? No, al contrario. Como se abrió la tranquera, va a ser por más votos. Estamos en un periodo que el radicalismo lo tuvo en su momento, cuando llega al 2%, ¿no? Hay un hartazgo, sobre todo una rebelión de los pobres y no hay plata. No hay plata que alcance, porque lo que pueden aumentar 5.000 pesos vale hoy 5 kilos de asado para un fin de semana. No hay solución. Ahora, después de diciembre, que esto ya se ve, seguramente juntos por el cambio va a tener mayoría, a la Cámara de Diputados va a tener la presidencia, va a ser la primera minoría. Es decir que si, a ver, a ver, que si en noviembre, juntos por el cambio, repite la elección del último domingo, o la amplía, juntos por el cambio va a pedir la presidencia a la Cámara de Diputados. Porque le corresponde a la primera minoría, es lo que sostuve en el 2001. Se va a masa. Se va a masa, porque así de claro, si nosotros somos primera minoría, esto fue lo que sostuve cuando en el año 2001 perdimos las elecciones, la primera minoría pasó a ser el PJ, y yo misma dije, no le corresponde a Pascual, le corresponde a Camaño. Cuando nosotros ganamos en el 2009, todo el mundo, el grupo A, quería sacarlo a Fernan. Y yo dije, no, porque la primera minoría, no se olviden que estaba el grupo del acuerdo cívico, pero que también estaba el PJ disidente. Yo dije, no, le corresponde a la primera minoría, y fue Fellner. Eso nos permitió a nosotros, siendo primera minoría, presidir la Cámara de Diputados cuando ganamos las elecciones en el 2015. Les permitió a ellos ahora, si nosotros somos primera minoría, tenemos el deber institucional de presidir una Cámara de Diputados. Puede ser que no haya, por ejemplo, quórum en el Senado. Esto plantea un cambio, miren, nunca vi en los 30 años que tengo de análisis político un régimen de coaliciones competitivas tan claro como existe hoy en la Argentina. No vi, te contaba el ejemplo de Inglaterra, ¿no es cierto?, de cómo la alternancia en el poder también evita la corrupción porque puede ganar el otro. Nunca vi coaliciones competitivas así. Nunca vi que el propio pueblo controlara el sistema y además lo acusara, porque la sociedad padece. También es un voto de valor en el padecimiento. Y creo que padece también de falta de responsabilidad de la clase dirigente. Yo lo voy a decir con todas las letras, porque el jueves no se podía hablar con nadie. Solo hablé con Mario Negri, que sí estaba preocupado en la Cámara de Diputados, que estaba con Juan López. Pero era un momento muy importante para la Nación. ¿Pero qué quiere decir con esto? ¿Que los otros dirigentes no estaban al tanto de lo que pasaba? Bueno, algunos decían que les pase a ellos, que les pase lo que pase. Ahora, la teoría esta que primó en los años 70, cuando peor mejor, no es buena. No es buena sea de Juntos por el Cambio, sea del anarquismo capitalista, sea de quién. Porque todos somos responsables de nuestra Nación y de nuestra tierra. Entonces, yo viví todas las crisis, yo fui oposición, pero nunca, nunca jugué con la institucionalidad. Yo me acuerdo hasta las editoriales de Página 12, decía Carrió, en la institucionalidad no falla. Pensé que mañana Juntos por el Cambio va a sacar una declaración sobre su rol. Su rol está en el Parlamento, no puede moverse de ahí. Eso significa que si el gobierno convoca Juntos por el Cambio a un diálogo, no va. No. Después de las elecciones, lo que tiene que hacer el gobierno es ir al Parlamento. Así como sucede en Estados Unidos, que ustedes ven los ministros que tiemblan ante los senadores o a los diputados, esta es la división de poderes. Por eso la Constitución dice que los ministros deben ir a responder a la Cámara. El presidente debe dar el informe anual. El jefe de gabinete responde ante la Cámara. Entonces el lugar de esos acuerdos, que mañana se van a fijar las reglas claras para que los amigos de alguna persona no empiecen a tramar en segundas líneas pactos espurios, mañana se va a pronunciar Juntos por el Cambio, es el Parlamento. Sí, pero ahí Juntos por el Cambio tiene gobernadores, desde Rodríguez Larreta hasta Gerardo Morales, Valdés en Corrientes. A mí me interesa Juntos por el Cambio. A ver, ahí va a haber una distinción. Una cosa es el Parlamento Nacional y otra cosa son las administraciones. Ahora, cuando un gobernador va a hablar al Ejecutivo, solo puede hablar de su administración. No puede hablar de Juntos por el Cambio. Cuando Rodríguez Larreta va a hablar, habla de problemas de su jurisdicción. Esto se acordó. Está cuando Gustavo Valdés también va a hablar con temas de su jurisdicción. Miren a tal altura que a Gustavo Valdés ni siquiera lo citaron a la reunión de Juntos por el Cambio para felicitarlo. Yo no puedo creer, él es mi ex alumno. El gobernador de Corrientes que acaba de ganar. Que acabaron con el 70% y nadie ni siquiera le dio entidad. La verdad es que hay un egoísmo que yo no puedo razonar. Entonces, creo que va a haber no una corresponsabilidad, pero sí. La responsabilidad de la Corte se está resolviendo con la presidencia de Rosati y creo que tiene que ser abierto, le toca un momento difícil. Comodoro Pi ya cambió, porque Comodoro Pi cambia según las elecciones. Esto es lo que asusta a Cristina. El Parlamento se va a organizar. O sea, igual van a buscar algunos la radicalización. Posiblemente la cámpora comience. Y el Poder Ejecutivo por ahora, hasta fin de año, puede seguir Guzmán con las negociaciones con el Fondo. Tendrá que sostener. Pero lo que hay que evitar es una situación crítica de las que yo viví, porque la gente está padeciendo demasiado. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la oposición para evitar eso? Yo creo que lo que la oposición tiene que hacer, porque puede acordar leyes importantes para, por ejemplo, en materia de bajas impositivas, etc., para darle aire, impedir que se modifiquen las retenciones, bajar un poco retenciones, ¿me siguen? Hay políticas de baja de impuestos que vamos a enarmolar, seguramente, digo, esta es la posición de la coalición cívica, pero al mismo tiempo tiene que prepararse para dos hipótesis. Para una hipótesis de total fragmentación del FEPJ, primera posibilidad. ¿Usted cree que eso es posible? Sí. Bueno, lo vimos ahora. No, ahora un sector, el sector tradicional. Sí, sí, bueno, pero podemos ver la fragmentación, pero tienen muchos, la cámpora tiene muchos diputados, así que puede haber algunos, se va a fragmentar. Esto está claro, se va a fragmentar. Entonces, frente a un peronismo fragmentado, siempre recuerdo el 70-75, este es el peronismo fragmentado. El de Isabel Perón. Exacto, por eso no hay que radicalizar, no hay que ser violentos, incluso los que defienden al narcocapitalismo, que creen en la ley del más fuerte, cuanto peor mejor, no es la solución. Porque cuando la JP votó, cuanto peor mejor, es decir, que venga el golpe de Estado del 76, incluso me lo compró la propia Patricia, la sociedad estuvo peor, en vez de terminar el mandato. Así que, lo que digo es, tiene que haber una responsabilidad institucional, hay que estar atentos. Veo muchos diputados y senadores nuevos a incorporarse, tanto en el oficialismo como en Juntos por el Cambio, y guarda que una Cámara de Transición, y fragmentada, yo la viví, requiere de una experiencia, de un timing, de una observación de la Cámara, donde van a caer muchos ídolos. Porque, en realidad, la Cámara de Diputados, sobre todo, es como un agujero negro, donde los diputados que recién empiezan todavía no saben qué hacer, no conocen el recinto, etc., donde tiene que haber líderes para jugar justo en el momento, el timing, el tiempo, la intuición, estar observando los días, yo leo todos los días, del medio, ahora, hay que leerlo a las 7, a las 8 de la mañana, no se puede levantar uno a las 10, cuando uno... Se tiene que ver bien cómo viene, porque puede haber muchos obstáculos en el camino de una República segura, próspera, libre, pero es un trabajo de varias generaciones, y es un trabajo de mucha inteligencia, digamos, si hablamos de neurociencia, digo, de mucha intuición. Yo no sé si todos tienen la intuición política y la experiencia, para estar atentos a los números en la Cámara de Diputados. Lo que sí sé es que la figura de Mario Negri, que es una figura histórica, independiente de la derrota de Córdoba... Él sigue siendo candidatil diputado a pesar de que perdió... Sí, él debe ser presidente del bloque, porque además, presidente del interbloque. ¿Por qué lo digo? Porque es una figura histórica, porque tiene experiencia parlamentaria de muchos años, porque los que tenemos esa experiencia, esa intuición, yo siempre digo que soy como... Esa intuición podemos entrar en un teléfono abierto donde haya interlocutores racionales, porque se vive... A ver, va a haber mucha irracionalidad en la política, porque hay desesperación por la impunidad, por la pérdida de cargos, va a haber mucho triunfalismo de algunos que creen que ganaron y ganaron la verdad. Miren, después del 2001, yo les puedo asegurar... Les voy a poner un ejemplo, ¿cómo se llamaba el gobernador de Buenos Aires? El viejo. No, el viejo, en el 2001. Rukauf. Rukauf estaba con 64% de imagen pública en agosto, y lo echaron en diciembre. ¿Qué quiere decir? Entramos en esa situación donde nada está estable. Para eso se necesita, ¿qué? Experiencia, preparación, conocimiento, templanza y el manejo de cualquier forma de la ira. Porque está claro que ellos no van a poder manejar la ira. Ya está claro que ella no maneja la ira, que la cámpora no maneja la ira, que Alberto no maneja la ira. ¿Alberto también? No, no maneja. Y no maneja y tiene una cierta vida privada que no ayuda a que esté lúcido. De la que no quiero hablar, pero uno tiene que estar lúcido. Yo recuerdo en la época... Que duerme poco. Sí, se duerme poco, se toma a veces, se toman... ¿Se entiende? No estoy hablando de Alberto. Lo que yo vi en otros gobiernos es que el estrés lo sobrepasa. Y que cuando el estrés lo sobrepasa, a lo mejor es un whisky. No estoy hablando de Alberto, vuelvo a insistir, pero es un whisky, es un alplax, es esto, es lo otro. Al otro día no tenés claridad mental para dirigir una... O para dirigir un ministerio. Le ha pasado a la alianza. Yo lo he visto en varias oportunidades en la alianza. ¿Qué pasa con...? Y ahora le toca, juntos por el cambio, un momento que tiene que primar la templanza, la razonalidad y la preparación de una nación para un contrato moral, para un contrato republicano y para un contrato claro de desarrollo económico y apertura al mundo. ¿Qué pasa con los jueces federales en un momento en el que la vicepresidenta, evidentemente, quiere impunidad? Mire, la experiencia que yo tengo de Comodoro Piz, salvo excepciones, de 25 años, es que cambian según las elecciones. Es decir que ya cambiaron después del domingo anterior. Sí, cambié Comodoro Piz. Pero hay una buena noticia ahí. Porque en realidad, en el fondo... Porque ninguna causa importante se cerró de Cristina. No, no, no se puede cerrar. No, esto ya está. Ahora, lo importante es que tenemos una corte que está renovándose legítimamente. Está sin la presencia, además, de un hombre tan cuestionado y con tantos negocios como Lorenzetti. Esto es importante. Fíjense lo importante. Ya podemos ir a un parlamento donde pueda haber una fuerte competencia en las cámaras. Ya no van a poder sacar cualquier ley, salvo en 10 días, que les queda antes de asumir, ¿no? Que hay que estar con mucho cuidado. Pero que me dijeron que Silvia López Nato, Juan López, todos están controlando. Porque ya la radicalización no fue. Viene lo peor del viejo PJ en estos dos personajes, pero no en los otros. Y bueno, yo por lo menos quiero descansar. Lo que sí digo, quiero que cada 10 días, que acá tiene que haber responsables de la nación. No se puede querer ganar una elección y no ser responsable de lo que pase. Esto es un mensaje adjunto por el cambio. No, a todos. Hay que ser responsable. ¿Por qué yo estoy, si estoy fuera de la política, si ya no tengo cargos? Y lo planteo a todos. Soy la que permanentemente tengo que ser consultada, llamada, dirigir. Yo soy una estratega. Ahora, cada vez que pasa esto, entonces yo soy responsable. Aunque no tenga cargos, sí, yo voy a seguir siendo responsable. Pero los otros tienen que hacerse responsables de alguna vez. Porque esto no es fácil. ¿Aguilita, quiénes son los otros? Todos. Los que ganaron las elecciones y los que perdieron. Los que van a estar sentados en las bancas o van a estar en los gobiernos. Porque esto no es un jueguito de quién gana y quién pierde. Es un pueblo que asume la responsabilidad de la nación y de un pueblo que padece y que está mostrando valor en el padecimiento. Como el va pensiero, que es la marcha de los esclavos. Lo que le piden a Dios los esclavos, va pensiero, el coro de los esclavos, en el labuco de Verdía, es valor en el padecimiento. Y yo le pido eso al pueblo. Quiero que el pueblo me escuche. Tengan valor en el padecimiento. Exijan responsabilidad a sus candidatos. Exijan estudio. Y obviamente hay periodistas, hay expolíticos o políticos, que estamos siendo responsables. Y también hay dirigentes de ambos lados que se están haciendo responsables. Yo estoy segura de que Filmo, por ejemplo, no le hubiera gustado aceptar ciencia y tecnología. Y que estaba haciendo un trabajo interesante en el tema Malvinas, pero asumió una responsabilidad. Y yo creo que en la crisis hay que asumir. Por eso yo lo acompañé hasta el final del mandato, sin fisuras, al expresidente Macri. Porque esto nos permitió terminar un mandato y ahora vamos a una derrota. Ahora, ganar y perder es propio de la democracia. Nadie tiene que asustarse. No tiene que ser algo dramático. Lo hace dramático Cristina, lo hace dramático cuando no aceptás la derrota. Yo he ganado, he perdido, he tenido 6 millones de votos y 500 mil votos en presidencias, digo. Y la verdad es que ganar y perder es el juego de la democracia. Lo que sí debe quedar en claro es que la república se soluciona con más república y no con anarquismo. Ahora, justo por el cambio tuvo una buena elección, ahora ganó la elección del... Muy buena. ¿Hay un nuevo liderazgo en Rodríguez Larreta? Hoy yo les diría que los liderazgos se juegan en la cancha. Él ha tenido, no ha reconocido de quién viene la estrategia, eso es cierto. Pero él ha tenido una estrategia que fue importante. Que usted se la dio a él. No, 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 yo lo que digo es que nadie reconoce esas reuniones de... Pero no importa. Ahora, también está Patricia que va a jugar la presidencia. También está... Hay dos o tres candidatos a presidentes... Con el hijo, con el algo moral. ...en el propio radicalismo. Y traigo cuatro, y está Lustó, y está el médico, que me llama, neurocientífico. Lo científico, Seudo, es el Mane. Entonces, acá viene un gran dilema entre ambos partidos. Creo que Macri quiere volver. Entonces, acá, todos tenemos que querer lo que quieran. Yo no quiero nada. Pero sí tenemos que hacernos responsables. Porque no todo el mundo tiene que estar haciendo campaña. Y uno haciéndose responsable, que ya está fuera de la política. Pero voy a seguir siendo responsable. Pero tenemos que tener líderes en el Parlamento, por ejemplo, como Mario, que aún en la derrota tienen una experiencia, y el otro día manejamos todo a teléfono abierto, con confianza. Esa confianza es la que hay que construir. Lo estamos haciendo con Horacio, tratando de hablar todas las semanas. Pero bueno, también hay decisiones morales que tienen que tomar todos los dirigentes. Miren, acá se está... ¿Incluido lo de Junto por el Cambio? Sí. Acá se está... Yo hablo por la Nación. No estoy hablando... Yo ya no pertenezco. Soy líder de la coalición cívica, pero ya tiene su presidente, ya tienen sus cargos. Yo lo que digo es lo siguiente. Si queremos salir adelante en serio, la República la estamos logrando, las coaliciones competitivas y la democracia la estamos logrando, el desarrollo económico, obviamente, es el capítulo que nos falta, la simplificación impositiva, la apertura al mundo, la educación, etcétera, como una garantía de desarrollo sustentable a lo largo de los años. Pero nada de esto va a funcionar sin un contrato moral previo que yo lo escribí en el 2002, que dice, hay un estado de conciencia colectivo. Yo no quiero que se traicione al pueblo. Yo no quiero los mecanismos de poder oscuros. ¿Es también para los Juntos por el Cambio? Es para todos, sí. Déjeme que le haga una pregunta. Se los transmití a todos personalmente. Déjeme que le haga una pregunta sobre Juntos por el Cambio. ¿Hay alguna posibilidad de ruptura? No. No. Ninguna. Es decir, hay diferencias pero no ruptura. No, 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 al contrario. Lo que pasa es que yo creo que Juntos por el Cambio va mejorando con el tiempo. Pero esto es en base a discusiones. ¿En qué sentido mejora? Que sí mejora, porque está demostrando que mantuvo la unidad después de la derrota. Está demostrando que hubo núcleos de dirigentes que tratamos de lograr la unidad en todo el país. Digo, hubo un avance ahora. Ahora nos queda el contrato moral. Porque no se puede reinscribir el esquema de poder con que viene la Argentina. Porque no funciona el mérito, no funcionan, funcionan mucho las presiones, funcionan los lobbies. ¿Ese contrato moral usted lo quiere en Juntos por el Cambio? Bueno, porque... Pues en Juntos por el Cambio y quizás sea en Grun no, pero sí el peronismo se puede hacer republicano como en la época de Cafiero. Cafiero no era un hombre indecente. Cafiero padre, estoy hablando. Yo fui muy amiga de él. Cafiero abuelo en este caso. Cafiero abuelo. Pero también fui amiga de Juanpi porque juntos redactamos los tratados internacionales y Mario estuvo conmigo. No es gente... Yo quiero acá decir lo que en su momento dije de Marcos Peña. No le peguen a Marcos Peña. Porque si usted... En realidad, Santiago Cafiero lo que hizo es poder sostener a un presidente que decía cualquier cosa. Pobre chico. No, porque decía cualquier cosa. Entonces, la verdad que ensañarse con Cafiero es una injusticia. Santiago. Gracias, Lilita. No, al contrario. Muchísimas gracias. Después de la pausa voy a hacer una reflexión yo sobre lo que pasó hoy con el cambio de gabinete. Gracias. 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 Gracias.